Bueno, bueno, vaya revelación que tenemos hoy de algo impactante. Se acaba de publicar en toda la red del mundo una noticia en todas las páginas web de los secretos papeles de Pandora. Los papeles financieros que son lo que sería la publicación más extensa hasta el día de hoy de los trapos sucios de más de 330 políticos y personas importantes del mundo con todo tipo de, digamos, beneficios que no fueron declarados, obviamente, al Estado para pagar sus impuestos y muchos más trapos sucios. Los papeles de Pandora, la filtración más extensa que abarca cada rincón del mundo. Esto es lo que sería la página oficial de esta investigación, que es lo que sería el International Consortium of Investigative Journalists, el consorcio internacional de los, pues, investigadores periodistas del mundo entero. Esto está formado por lo que sería, creo que eran 700 periodistas en el mundo entero de 17 países diferentes que estaban investigando las riquezas ocultas de multimillonarios expuestos a filtraciones impactantes. Esto es tremendo. Vamos a ver, esto es impactante. La maquinaria offshore opera en cada rincón del planeta. El offshore, como sabéis todos, es una estrategia muy interesante, muy simple, por la cual tú vives en otra parte del mundo y tienes bienes en otro país. Como eres offshore, pues simplemente no pagas impuesto porque estás viviendo fuera del país en el cual ese bien está. Tan simple como eso. Bien, pues, la maquinaria del dinero offshore opera en cada rincón del planeta, incluida las democracias más grandes del mundo, obviamente. Entre los principales jugadores del sistema se encuentran instituciones de élite, bancos multinacionales, buffets de abogados y estudios contables con sedes en Estados Unidos y Europa. O sea, esta gente son los más ricos que están literalmente en el centro de los países más desarrollados. Tremendo. Según uno de los documentos de los papeles de Pandora, los bancos de todo el mundo ayudaron a sus clientes a crear al menos 3,926 empresas en paraísos fiscales con la ayuda de un bufete de abogados panameño llamado Alemán Cordero, Galinde y Lee, dirigido por un ex embajador de Estados Unidos. Impactante. El bufete, también conocido como Alcogal, creó al menos 312 empresas en las Islas Vírgenes Británicas para clientes de gigantes estadounidenses de servicios financieros como Morgan Stanley, señalen los periodistas. Los archivos filtrados exponen los secretos financieros y trámites offshore de 35 actuales y antiguos presidentes, más de 100 multimillonarios y más de 300 altos funcionarios públicos como ministros, jueces, alcaldes y dirigentes militares de más de 90 países. Entonces, esto es lo que sería la comparación de los documentos en Panamá, ¿de acuerdo? Después de lo que era los papeles del paraíso y ahora los papeles de Pandora 2021, que es literalmente el documento 2,94 terabytes de documentos. Terabytes, ¿eh? Terabytes de documentos. Un documento, como podéis imaginar, puede que tenga, no sé, un megabyte, dos megabytes, lo que sea, imaginaros, 2,9 terabytes. Es una cantidad brutal. Como podemos ver, la compra de viviendas, o sea, de viviendas de lujo por el rey Abdalá II de Jordania a través de empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, posición por parte de hijos del primer ministro de Pakistán. O sea, un montón de trapos sucios, esta gente literalmente evitando cualquier tipo de multa, cualquier tipo de tasación. No pagan impuestos. O sea, esta gente, los más ricos, o sea, vamos a ver. Tú como trabajador tienes que pagar todo. Y te tasan y pagas impuestos cinco veces. Tu sueldo, cuando vas a comprar, el IVA, todo. O sea, literalmente todo lo que tú haces te quitan la mitad o más, ¿no? De lo que trabajas. Y esta gente, esta chusma, literalmente no pagan por nada. Sus paraísos fiscales literalmente están exentos de pagar impuestos y se compran, se crean empresas fantasma, adquieren bienes y se los quedan. Tremendo. Esto que sería, pues como podéis ver, los papeles de Panamá. Después los papeles del paraíso que apareció un poco más tarde. Y ahora los papeles de Pandora, como podéis ver, que tienen lo que sería información en muchas partes del mundo. Como podéis ver, la parte central de América, la parte de Europa, que más Asia, las islas, o sea, Rusia, India, o sea, en muchas partes. Este es Pakistán, en muchas partes del mundo, Isla Seychelles, Bahamas, o sea, en todas partes del mundo. Esto es tremendo. Esto es alucinante. Aquí vemos lo que serían los papeles y la información. O sea, un castillo de 22 millones de dólares en la riviera francesa respecto de un cine y dos piscinas comprados a través de compañía offshore por el primer ministro populista de la República Checa. O sea, ¿dónde tiene dinero? Vamos a ver esto. Tremendo. ¿Dónde tiene el dinero un primer ministro que tiene lo que sería un sueldo, no sé, digamos qué sueldo tendría un primer ministro en República Checa? Digamos, no sé, 5 mil dólares al mes o 7 mil o 10 mil al mes, ¿no? Pues con 10 mil dólares, si eso realmente paga impuestos, se queda con que con 6 mil, 7 mil, ¿no? Con ese dinero, después de pagar su casa, su comida, todo eso, la educación para sus hijos, etcétera, ¿tiene dinero para comprarse una mansión, un castillo de 22 millones de dólares? ¿En serio? Madre mía, madre mía. Este hombre es un multimilionario que ha criticado la corrupción de las élites económicas y políticas. O sea, este tipo, este Checa, este hombre, después de, pues, comprarse el castillo con los impuestos de la gente, obviamente, porque tú no puedes tener dinero para comprarte un castillo con el sueldo que recibes de lo que sería para ser primer ministro. No se puede, ¿de acuerdo? Y criticó, yo soy el santo cuando realmente él es igual. Más de 13 millones escondidos en un fideicomiso oculto en las grandes llanuras de los Estados Unidos por un vástago de una de las familias más poderosas de Guatemala. También tremendo. Tres mansiones frente a la playa en Malibú, compradas a través de tres compañías offshore por 68 millones por el rey de Jordania. Tremendo, o sea, esto es tremendo. Cada rincón del mundo, todo. Cantante Shakira, Cricket Sachin, modelo Claudia Schieffer. ¿Qué más? También tenemos más. Por ejemplo, el mafioso Rafael Amato ha sido vinculado a al menos de una docena de asesinatos. Los documentos proporcionan detalles sobre una empresa fantasma registrada en el Reino Unido que Amato utilizaba para comprar tierras en España poco antes de huir desde Italia para montar su propia banda criminal. Amato, cuya historia ayudó a inspirar a la muy elogiada de la película Gomorra, está cumpliendo una sentencia de 20 años en prisión. Tremendo, o sea, esto es tremendo. Esto es alucinante. La investigación también muestra cómo Baker McKenzie, el bufete de abogados más grande de Estados Unidos, ayudó a crear el moderno sistema offshore y sigue siendo un pilar de esta economía sumergida. O mejor dicho, economía oculta. Economía por la cual, por este motivo, tú no ves dónde está realmente el dinero que realmente pertenece al pueblo. No, esos impuestos, ¿a dónde van realmente esos impuestos? Pues van a los bolsillos de los ricos, a sus bolsillos. Vamos a ver cómo pueden justificar estas empresas offshore de dónde sacaron el dinero, de dónde viene el dinero realmente, ¿no? Porque el dinero se va de algún lugar, se va a esa empresa fantasma, esa empresa compra algo y después, puff, desaparece. Ya no existe. La empresa se fue para siempre. Y por ese motivo, como la empresa ya no existe, pues ya no se puede encontrar lo que sería de dónde viene ese dinero. Porque esa misma empresa desapareció del FAS de la Tierra. Y la empresa, pues simplemente ya no tiene lo que serían los documentos para justificar de dónde viene ese dinero. Esto es tremendo. ¿Qué más? Tenemos más cosas interesantes. Personalidades. También tenemos lo que sería, pues, ¿qué más? El presidente de Chile, Sebastián Piñera, que oculta acciones en una empresa minera. El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Strauss-Kahn, que eludió impuestos en el cobro de trabajo de consultoría. El rey de Jordania, que ya hablamos de este hombre. ¿Qué más? Tony Blair y su esposa compraron un chateau y con un cine y dos piscinas. Bueno, eso sería el checa, Andrés Babis. ¿Qué más? Tony Blair y su esposa se hicieron dueños de un edificio victoriano en Londres a lo largo de 8,8 millones de dólares. O sea, vamos a ver. Primer ministro de una vez más en Reino Unido. Los sueldos no son muy altos. No son, no sé, no son 100 mil dólares o lo que sería, no sé, libras al mes. No lo son, ¿no? O sea, no sé, lo que sería, pues, quién sabe realmente. 50 mil, 40 mil al año, 80 mil al año, no sé, 100 mil al año, si es que realmente. ¿Cómo se puede permitir a este hombre comprarse un edificio valorado de 8,8 millones de dólares en mitad de Londres? En medio de Londres, este hombre lavó dinero. Tremendo. También hay caras conocidas como Pep Guardiola o Carlo Assetoli. ¿Qué más? Pues, ¿qué es un paraíso fiscal, no? Un paraíso fiscal, vamos a ver. Paraíso fiscal es una mala traducción del inglés tax haven, literalmente refugio fiscal. Son territorios donde la creación de sociedades mercantiles es una de sus principales industrias, e incluso la única. Ofrecen enormes ventajas fiscales a ciudadanos de otros países que buscan cargas tributarias reducidas. El impuesto asociado a la actividad de estas entidades es literalmente nula o simbólica, ¿no? Pero también protege su anonimato, claro está, con contexto legal que complica identificar a los verdaderos beneficiarios en una sociedad determinada. Un concepto que durante los últimos años se ha vuelto clave en la identificación de los territorios que pueden considerarse paraísos fiscales en su escasa inclinación a colaborar compartiendo información con las autoridades de otros países. Aún así, no existe una lista global y oficial de jurisdicciones de este tipo, sino que cada país decide por sí mismo con cuáles firma, acuerdos tributarios e intercambios de información. O sea, cada país puede hacer lo que serían tratos privados con cualquier empresa y este país puede hacerlo de una forma privada y nunca decir la verdad. Tan impactante como esto. Estos pactos han permitido a la OCDE eliminar una treintena de países de su lista de estados no cooperativos fiscalmente. Bien, pues la lista de España, por ejemplo, se remonta a 1991. Nació incluyendo a 48 estados y desde entonces solo han sido países. Actualmente quedan 33. En, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una sociedad offshore. Una sociedad offshore son entidades creadas en un país distinto de aquel en el que residen sus beneficiarios, como dije antes al principio del vídeo. Tienen un claro papel en la economía mundial. Como explica Francisco Bonatti, abogado penalista y consultor en banqueo de capitales, son necesarias muchas veces para los grandes flujos de capitales que se mueven. Sí, 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 sí. Es parte de la economía offshore. No solo es legal, sino que es una economía con la actual deslocalizada y globalizada. Realmente es necesaria. Venga, hombre, no mientas porque esto ya es una burrada. Es necesaria. ¿Necesario o qué? Que no paguen impuestos. Obviamente. Para eso es necesario que tus ricachones, realmente, que no paguen impuestos. Eso es lo que sería el motivo por el cual esta gente considera esto necesario. Porque no hay que pagar impuestos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un estudio publicado en 2017 estimó que un 10% del PIB mundial se encuentra en sociedades offshore. Eso es un número brutal. Brutal. Esto fue en 2017. Ahora en 2021 puede que esto sea, no sé, puede que sea 20. Que sea realmente, o sea, el 10% por lo menos o más. Yo seguramente 2021 sería más. Está, se encuentra en sociedades offshore. Esto es alucinante. O sea, ¿qué significa esto? Que tú pagas a esa gente para que se compren mansiones, casas, islas, coches, yachts, yachts, básicamente. Tú no pagas para que sus impuestos ayuden a la escuela, ayuden a crear empleo, ayuden a crear, no sé, educación, oportunidades, tecnología. No. Tú estás ayudando que esta gente tenga más dinero para que se compren sus lujos. Esto es lo que sería el objetivo real de estas sociedades. Bien, pues, ¿qué más? ¿Qué más? Es legal. Obviamente que es legal. Porque, obviamente es legal. Pero es lo que sería, es legal de una forma, pues, como sabéis todos, ¿no? De trapo sucio por detrás, con la mano por detrás, ¿no? Con empresas fantasma que aparecen hoy y mañana desaparecen, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Esto sería la pregunta, ¿no? Si son legal, ¿por qué son revelados en los papeles de Panamá? Los problemas comienzan cuando esta sociedad y sus ganancias están deliberadamente escondidas en esta jurisdicción, sin que haya declarado su existencia a las autoridades, a donde el verdadero propietario tiene su residencia fiscal, ¿no? Si yo vivo, lo que sería, por ejemplo, en Rusia, y me compro una isla en las Bahamas, yo tengo que declarar en Rusia de que tengo esa isla. Pero, hombre, si yo soy el presidente de Rusia, no lo hago, ¿por qué? Porque no me da la gana, ¿no? Obviamente, es lo que ocurre en muchos de los casos que se han retratado en los papeles de Pandora. Bajo esta capa de opacidad, se ocultan flujos de dinero ilícito que abren la puerta al cohecho. El lavado de dinero, la evasión fiscal o la financiación del terrorismo. Según la estimación de la Comisión Europea, los ciudadanos de la UE desvían a través de diferentes vehículos de evasión fiscal el equivalente a cerca del 10% del PIB de la región. Esto supone 46 mil millones de euros anuales en impuestos perdidos. 46 mil millones de euros anuales perdidos cada año y equivale a ocho veces el presupuesto anual del Ministerio de Educación de España. Para que os hagáis una idea, ¿eh? Esto es tremendo. Esto es tremendo. Esto es alucinante. La OCDE calcula que al menos 9,7 billones de euros están guardados offshore a nivel mundial. Gracias a las revelaciones que han acompañado a la filtración como esta, se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Sí, por supuesto. Han surgido regulaciones como la Directiva Europea de Protección de los Alertadores y denunciantes que se ha reforzado el intercambio de información fiscal entre países. Los papeles de Pandora son una nueva foto de la industria del secreto que pese a todo sigue gozando de una buena salud y que tiene a los más poderosos entre sus clientes. O sea, vamos a ver. Vamos a ver realmente. O sea, ¿sabéis lo que está pasando realmente? ¿Entendéis, no? Ese dinero, ese dinero de los impuestos desaparece, ¿no? Esto es en Europa únicamente. Esto es en Europa. La Comisión Europea. 46 mil millones de euros en la Comisión Europea. En Europa. Imaginaros Estados Unidos, Rusia, otros países del mundo. Japón, China, da igual, ¿no? El dinero de los impuestos se desvía. Después, esta gente compran con entidades fantasma, propiedades offshore. Y después, donde viven realmente fiscalmente, no lo declaran. No lo declaran para evitar lo que serían impuestos. Obviamente, ¿no? Bien, pues nada más. Espero que este video haya aclarado y explicado qué está pasando realmente con estos papeles de Pandora. Y también que entendáis de que muy simple y obviamente están literalmente robándonos de una forma brutal. Estás trabajando día y noche constantemente tu vida entera pagando impuestos. ¿Pagando a quién? Pagando a esta gente. Pagándoles el dinero para que ellos se lo lleven y se compren casas de lujo y objetos sin que los declaren, como bien muestran los papeles de Pandora. Bien, pues nada más. Nos vemos como siempre en los próximos videos de AlphaMind. Hasta pronto.